Mariasilo 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Mira yendo, hedaya, la sullókguo Mira yendo, hedaya, la sullókguo Seuanda Umbayanu Koda Dhamala Murukku Umbayanu Koda Dhamala Murukku Umbayanu Koda Dhamala Murukku Mariasilo, Mage Mariasilo Uyiti Velli Dhalke Orena Mariasilo Mariasilo, Mage Mariasilo Umbayanu Koda Dhamala Murukku Umbayanu Koda Dhamala Murukku ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!